Sir, los criminos, no me interesa Y así un poquitito a poco, alivianos Yo quiero que tú me quieras, te quiero mi vida Si te lo modifica, te grita alegría Y así un poquitito a poco, alivianos No me importa, tengo como novia lenta Alguien son, tengo como novia lenta Vamos a más grandes, espiano, me reloj Tengo como novia lenta Pero la más condenada, te hice de sol Pero la más desgraciada, no me reloj I am pleased The Nationalry has a risk Get out of execution free Remember, there is a one in a million State cool you The better is to win Chant server that is No me interesa Ya no la quiero, no, no. Ya no la quiero, no. La relación que yo amaba, llena de sabor, llena de engras. Y ahora que lo sé, ya no te quiero, es una locura, no lo niego. Le dirías el amor, engañadora, marchate de mi vida, por favor. Hemos a dar su vida, si nuestro amor, manchaste mi cabeza, echaste frío al calor. Si te encuentras otro, aguérdate de mentir, te va a agarrar por mi dolor. Con lo que me hiciste, te vas a arrepentir. ¡Vamos! Estaba yo pensando en travesuras de la vida. Tus travesuras resultaron en muchas malduras. Estaba yo pensando en travesuras de la vida. Sufra tu condena, mala mujer, no te quiero. Estaba yo pensando en travesuras de la vida. Por eso ahora yo no vuelvo a querer. ¡Que no, 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 no! Estaba yo pensando en travesuras de la vida. En la primavera yo viví el infierno con tu corazón de invierno. Estaba yo pensando en travesuras de la vida. ¡Ay, qué pena, me acabo lo tuyo en travesuras de la vida! Me volví o me marcho. Estaba yo pensando en travesuras de la vida. Sufí, boli, Dios querido, que no me dejes volver jamás conmigo. ¡Mi cumbia! ¡Epa! TASK FOR YOU It is a matter of international urgency. TASK FOR YOU ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!